El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Todo el que tenga Biblia va a abrir su Biblia conmigo en el libro de Mateo capítulo 16 Verso 21 Si el que está a tu lado no alaba a Dios, alábalo tú Espíritu Santo El ambiente no está quedando pequeño ya Espíritu Santo Aleluya Siento gloria sobre gloria Padre Siento unción sobre unción Si el que está a tu lado le ve aceite en la cara tranquilo que eso ocurre en el mundo espiritual Eso ocurre cuando lo sobrenatural se activa Padre amado Dios mío pero que gloria Espíritu Santo Amén mi esposa está por ahí Amén los que no la conocen se llama Andréli Ferreira Estamos casados Tenemos dos niños Y estamos ahí hermano Echando el pleito ¿Cuánto tienen Mateo capítulo 16? Verso 21 Si usted no me cree hermano Mire yo aquí estoy temblando A su nombre Siento algo muy fuerte aquí Así que si usted ve cualquier anormalía solamente adore Aleluya Estamos aquí Lemos la palabra en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Desde entonces comenzó Jesús a decir A sus discípulos que le era necesario Ir a Jerusalén Y padecer mucho a manos De los ancianos y de los principales sacerdotes Y de los escribas Y ser muerto y resucitado al tercer día Entonces Pedro tomando aparte Comenzó a reconvenir diciendo Señor ten compasión de ti mismo En ninguna manera esto te acontezca Pero él volviéndose dijo a Pedro Quítate delante de mi Satanás Me ere tropiezo Porque no pone la mirada en las cosas de Dios Sino en la de los hombres Levante su mano y dele gracia a Dios Por su palabra Vamos necesito que usted le dé gracia al Señor Gracias a Dios por tu palabra Son vidas Te pido que me uses Yo me encargaré de darte toda la gloria Y toda la honra Señor En el nombre de Jesús Si tiene alguien cerca Dígale el tema que está ahí puesto Dígale propósito indetenible Vamos a Cuba el que está a su lado Dile propósito indetenible Dile en mí hay un propósito que no muere Dentro de mí hay un propósito inmortal Alguien tiene que creer eso en esta hora Puede tomar asiento si puede Denme unos cuantos minutos para poder sortar esta palabra de parte de Dios Aleluya la palabra de Dios es poderosa Todos conocemos y sabemos que el Dios que nosotros adoramos todos los días Y todas las noches es un Dios de planes ¿Cuántos lo saben eso? Dios es un Dios de propósito Todo lo que Dios hace Y todo lo que Dios crea Lo crea con propósito Es sorprendente hermano Como Dios viene desde el principio Hablándole a los seres humanos Acerca de su plan Acerca del propósito indetenible Que Él tiene con cada uno de nosotros Todos sabemos que en el huerto Beledén Dios hizo algo muy fuerte Y fue que Dios empezó a crear Adán A su nombre Gloria Y Dios dijo hagamos al hombre A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza Todos sabemos que Dios utilizó lodo Para hacer Adán a su nombre Gloria Usted también sabe que si una persona normal Se pone a jugar con lodo Usted va a decir que está medio loco O está acueldo Amén a su nombre Gloria ¿Por qué razón? Porque una gente que esté jugando con lodo Tiene que tener problemas mentales Alguien diga Gloria a Dios conmigo en esta hora Si usted me ve a mí jugando con lodo Usted va a decir como que el pastor tiene problemas Pero cuando Dios empieza a jugar con lodo Es porque está diseñando El que le va a pisar la cabeza al diablo Alguien tiene que creer eso por favor Porque cuando Dios está jugando con lodo Está preparando un Adán Pero sabemos que Dios sopló aliento de vida sobre Adán No quiero detenerme ahí La Biblia dice que Adán Fue el primer hombre que Dios sembró sobre la tierra Y le dio poder, le dio autoridad, le dio gloria Pero Adán se dejó seducir Se dejó dominar Se dejó engañar Simplemente a su nombre Gloria De una serpiente llamada Diablo Que se le metió adentro a la esposa que tenía Alguien diga Gloria a Dios conmigo Y le dijo que comamos del albo Adán desobedece el hombre que era inmortar Ahora es un hombre inmortar Alguien diga Gloria a Dios conmigo todavía Y la Biblia dice entonces Que por un hombre entró la muerte Pero por otro hombre entró la vida Por eso apareció el segundo Adán Alguien tiene que hablar conmigo A mí me parece que el diablo está muerto en la risa Le entiendes que le quitó la autoridad Adán Y entiendes que ya nadie podrá ser de frente a él Pero Dios le dice a su nombre Gloria Ponte discordia entre ti y la simiente de la mujer La simiente de la mujer te va a herir la cabeza Y tú le vas a herir en el calcañal Dios le está hablando de una simiente Que vendrá con un propósito inmortal Alguien tiene que hablar conmigo Dios le está hablando que vendrá con un propósito indetenible La Biblia enseña hermanos que esta descendencia Aleluya de ahí sale Cristo Cuando Cristo aparece A Cristo se le lleva en el desierto Cristo es tentado con las mismas tentaciones Que se le presentaron a Adán En el huerto de Edén Dios lo lleva ahí perdón Y le mostró todo lo que iba a pasar La Biblia dice que el Espíritu lo impulsó al desierto ¿Quién fue que lo impulsó? Lo impulsó el Espíritu al desierto Cuando el Espíritu lo lleva al desierto A mí me parece que antes de meterlo El Espíritu Santo tuvo que darle una terapia Alguien tiene que creer eso conmigo por favor El Espíritu Santo le dice te llevo Pero no a perder tiempo al desierto Te llevo porque hay un diablo que te está esperando Y él piensa que le va a salir como le salió a Adán Pero cuando Jesús está atento en el desierto Viene el tentador y empieza a tentarlo Viene Satanás y empieza a atacarlo Le empieza a presentar ofertas Le dice convierte las piedras en pan No, no en pan Él se la convertiría en una panadería Alaba a Dios si puede que está ahora Pero Cristo no lo hizo Satanás sigue atacando Si usted analiza hermano La diferencia del primer Adán Y del segundo Adán te la voy a decir ahora A mí me parece que la diferencia era Que el primer Adán no ayunaba Pero el segundo Adán tiene 40 días arriba Se me están yendo los adoradores Dile al que está a tu lado El primer Adán no ayunó Pero el segundo estaba en propósito Dile al que está a tu lado Pile tienes que volver al ayuno Tienes que volver a adoración Y quieren sacar el ayuno de las iglesias Quieren sacar ahora Dios siente el poder de Dios aquí Dios siente el poder de Dios aquí El poder del ayuno Cristo está dando un ayuno Satanás no lo pudo matar en el desierto Voy a caminar rápido hermano La Biblia dice que Cristo desciende En el poder del espíritu Los milagros más grandes de la historia Empezaron a pasar Las multitudes empezaron a seguirlo Pero Cristo oraba con Dios Y duraba minutos con los hombres Cristo pasaba más tiempo con Dios Que con los hombres Los profetas de hoy en día Están pasando más tiempo con los hombres Que con Dios Pero Cristo pasaba Más momentos con Dios Que con los hombres Los profetas de ahora Son los que más beben café Se me van a ir ahora Shata toque una más shata Ay varón como así sí Porque son profetas de información Se te sienten en la casa Se te beben el café Y se informan de todo lo que está pasando Para entonces la noche Venía a decirte Dice que digo Jehová Que digo Jehová que Vuelve al monte Vuelve al secreto Vuelve a la oración No me hagas muer Shana Macay Para el peor Esto es como no le está gustando a uno Esto es como lo que no le está gustando a uno ¿Cuánto? Alaba si puede en esta hora Hermano Cristo pasaba Momentos con Dios Pero poco tiempo con los hombres Cuando Cristo hermano Decían de su fama se divulga Usted sabe lo que pasó Los paralíticos caminando Los muertos resucitando Cristo nunca fue un funeral Porque cada vez que él llegaba Se acababa el funeral Alguien ahora es conmigo todavía Hoy en día nosotros vamos Y le cantamos hermano A los muertos en la caja Gloria a Dios por eso Hasta que Dios se lo meta por dentro Y no diga profetice Lo vamos a hacer Alguien diga gloria no es conmigo Pero Cristo nunca fue un memorial Porque cuando él llegaba El muerto se paraba Alaba Si puede en esta hora Mira el que está a tu lado Vuelven los milagros Vamos busca tres gente Mamá Santa Busca tres gente Muévete papá Xenia Mira, mira Vuelven los milagros Vuelven las señales Vuelven los prodigios El Dios que levanta muertos Vuelve El sano Manuva Se me están yendo los guerreros Francis El Dios que levanta el paralítico El Dios que sale el cáncer Si hermano Necesitamos traer a Dios esta iglesia Necesitamos traer a Dios este pueblo Hoy en diálogo evangélico Perdónenme hermano Pero estoy prendido en Dios Hoy en diálogo evangélico Tienen una botica Metida en su casa Tienen toda patilla hermano Alaba si puede En el tiempo de la iglesia primitiva No había farmacia Leandro Alaba si puede No había farmacia ¿Por qué varón? Porque con los pañuelos de Pablo Y Pablo se secaba El que Pablo tocaba con el pañuelo Recibía el milagro Sana Macoma Se me están yendo los guerreros La gente decía Aleluya Deseaba tocar un pañuelo De lo de Pablo Pero la gente hermano No quiere creer en esto La gente quiere vivir en fantasía La gente quiere vivir en falacia Pero yo soy de los que creo que esto se repite Leandro En el Pentecoste vuelve Vuelven los milagros Vuelven las señales Yo como siempre digo Representamos a los patriarcas de la ayer Representamos a G.J. Ávila Representamos a Moisés Representamos a Elías Pero entendemos que su tiempo culminó Mire a alguien Dios comienza contigo una nueva historia Dios comienza contigo una nueva experiencia Prepárate Porque lo que ojo no vio Ni ha subido a corazón de hombre Es lo que se te va a activar a ti Lo que nadie ha contemplado Es lo que se le va a revelar Esta comida no es para gallina Perdónene Esta comida es para águila Lo que le estamos brindando No es para el esclavo Si tú eres príncipe Levanta la mano y sacúbete Alguien que amore a Dios Comigo por favor Alguien que alabe la gloria de papá Alguien que alabe la gloria de papá Me quedan días Alguien que alabe la gloria de papá La Biblia dice hermano que Jesús Luego que Jesús desciende a la tierra Es sorprendente Ya que Jesús hizo muchos milagros Según dice Juan Que en todos los libros de la tierra que se escribieran Caberían los milagros que Jesús hizo A su nombre gloria Pero cuando Cristo termina todos los milagros Y prepara a los discípulos Porque Cristo estaba preparando un ejército Cristo estaba preparando el pueblo real Dios le estaba enseñando acerca del reino Le estaba enseñando acerca de todas las cosas Que ellos tenían que hacer Porque Jesús tenía un tiempo limitado Pero tres años y medio fueron suficientes Para meter al diablo en un saco Tres años y suficientes fueron Para meter al diablo en un saco Alguien diga gloria de Dios conmigo todavía Y Jesús hermano luego Comienza a hablar con los discípulos Y le hace una pregunta Los reúne Esta pregunta no se la hizo al pueblo Esta pregunta se la hizo a los que caminaban con él Y le preguntó de esta forma Y le digo Díganme ustedes ¿Qué dicen la gente que yo soy? Pregunten Yo quiero que ustedes me traigan información Y me digan que es lo que la gente Está diciendo de mí Uno dicen Le responden Uno dicen que tú eres Elías Otro dicen que tú eres Jeremías Uno dicen que tú eres uno de esos profetas Cuando tú entiendas quién es él Entonces te se revelará lo eterno de él Cuando tú entiendas quién es él Entonces el propósito de Dios Tomará más fuerza en tu vida Porque el problema es Que estamos caminando con un Dios Pero no lo conocemos Tienes que procurar conocerlo a él Y luego que Cristo le hace esa pregunta Le pregunta a los discípulos ahora Le dice Díganme ustedes ¿Quién dicen que yo soy? Alaba si puede que está ahora Los discípulos le dicen Tú eres el Cristo Eso lo dijo Pedro Tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Mesías prometido Eso le dice Pedro Aleluya lo que tú has dicho No te lo ha revelado calde ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Pero le dijo Pedro Hijo de Jonás ¿Qué tiene que ver Jonás con esta revelación? Alaba si puede que está ahora Lo que Jesús le está diciendo Tu genealogía llega hasta Jonás Y ni tu padre Jonás se le dio esta interpretación Ni a tu padre Jonás se le dio este código Alguien tiene que atrapar eso por favor A su nombre gloria Lo que Jesús le está diciendo Pedro Lo que tú estás diciendo Está calentito Ay papá Lo que tú estás diciendo Aleluya Nadie lo ha dicho Tú has descifrado mi verdadera identidad Alaba si puede que está ahora Alaba si puede que está ahora A su nombre gloria Pero hay un problema ahora Cuando Pedro le descifra su identidad Jesús entiende que ellos están capacitados Para recibir ahora lo que es el Mesías Alaba si puede Porque los discípulos entendían que el Mesías Era un guerrero Los discípulos entendían que el Mesías Iba a venir a reinar Y no iba a morir Ellos entendían que el Mesías no iba a morir Ellos entendían que el Mesías no iba a aparecer Pero ahora Cristo le descifra Cuál fue el propósito De él ser enviado Y cuando Cristo lo agarra le dice Me conviene Ir a Jerusalén Esto para el que está a tu lado Dile me conviene Ay 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 Le digo me conviene ir a Jerusalén O sea me es necesario Esta palabra en el griego es Dei Que tiene que ver con necesidad divina Lo que Jesús le está diciendo a los discípulos es En el mundo espiritual Hay una necesidad de que yo muera Bueno usted no está aquí todavía El Padre tiene una necesidad Y hasta que esa necesidad no le sea suplida Él no será complacido De la única forma Que yo puedo complacer a mi Padre Es cuando Él me ve en un madero crucificado O alguien tiene que babar a Dios por favor A alguien que bebe Parece que hay gente que no están entendiendo esto A su nombre gloria Y Jesús le está diciendo Es necesario Porque hay una urgencia en el mundo espiritual En el cielo están esperando que me crucifiquen Pero le dice Es necesario que yo vaya a Jerusalén Van a haber gente que te van a hacer oposición Para que tú no mueras Te van a hacer oposición Para que tú no llegues al Górgota Te van a hacer oposición Para que tú no culmines el propósito Por el cual tú fuiste enviado Y ahora Pedro se levanta A su nombre gloria Porque Jesús le está diciendo Yo voy a morir Pero voy a resucitar Pero la palabra yo voy a morir Es tan fuerte y tan retumbante Que ellos no escucharon Voy a resucitar ¿Alguien puede morir conmigo todavía? El problema de tus enemigos Es que ellos no me escucharon Que tú ibas a morir Pero no escucharon Que tú ibas a resucitar ¡Wow! No lo muestran aquí todavía Hay gente Que por eso para ellos Tú supuestamente moriste Pero ellos no saben Que tú vas a resucitar Y cuando Jesús le dice esta palabra Pedro se le pone alante Yo quiero que alguien se me ponga alante Por favor ¡Oh gloria a Dios! ¡Aleluya! Pedro se le pone alante Él quiere llegar al lugar Quédate ahí Él quiere llegar Pero Pedro está alante de él Y Pedro le dice Pero maestro Que eso a ti no te pase Que eso a ti no te acontezca ¡Ay no muera maestro! ¡Aleluya! Le dice Ten compasión de ti mismo Y no vaya a la cruz Jesús está entendiendo Que ahora hay un problema Porque el mismo que reveló Que él era el Mesías Ahora se está dejando usado El diablo Alaba si puede que está ahora El que unos minutos antes dijo Que él era el Mesías prometido Por revelación divina Ahora se descuidó Y se le metió al diablo adentro Y le está diciendo ¡No muera! Yo soy de los que digo Que el diablo como que se puso loco Diga conmigo El diablo como que se puso loco ¿Por qué digo que se puso loco? Porque cuando Jesús está chiquito Él quiere que Jesús muera Pero cuando Jesús crece Le dice ¡Ay no muera! ¡No muera! Que eso no te pase a ti Alaba Si puede que está ahora El diablo sabe que si Jesús muere La gloria se va a activar Ahora el propósito del diablo ¿Cuál era? Que Jesús muera sin llegar a la cruz Que Jesús muera de un infarto Que Jesús muera con una muerte repentina Pero que él no llegue a la cruz Pero aquí hay gente que hace rato Que tienen el más débil en sus hombros ¡Ay, ay, 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 ay! Y están diciendo ¡Diablo! Por más guerra que vengan No voy a retroceder Porque dentro de mí Hay un propósito indescendible ¡Dentro! Dios, Dios, pero ¿qué es esto? Yo siento a Dios Dentro de mí Hay un propósito imparable Y ahora Pedro Se le pone en el medio Y Jesús le dice ¡Quítate delante de mí, Satanás! Pero la palabra Satanás Tiene dos vertientes Porque Satanás Puede ser un adversario ¡Pero lo que entró fue el sentimiento! Diga conmigo el sentimiento ¡A la base y prueba en esta hora! ¡Sacubio que está a tu lado! ¡No tenga misericordia de mí! ¡Dígaselo! ¡Dile! ¡Si me va del palo ¡Dámelo, pero duro! ¡A la base y puede! ¡Dile! ¡Si va a hablar de mí! ¡Habla, habla! ¡No te detengas! ¡Porque tú me vas a promocionar! ¡Tú me vas a ver! ¡No! ¿Están aquí? ¿Dónde están aquí todavía? Jesús le está diciendo Pedro, quítate delante de mí Alversario Porque todo aquel que se opone Al propósito de Dios Es un adversario Lo que te quiero decir Con esta palabra Es que hay gente Que van a vivir con sentimientos buenos A acercarse a ti Y gloria a Dios por ellos Pero tú no necesitas La ayuda de esa gente Alguien tiene que morar conmigo todavía Hay gente que van a querer Llegarse a ti para ayudarte Pero si te dejas ayudar de ellos Vas a morir De la forma que Dios no planeó Porque si Jesús se deja llevar de Pedro No llega al Gorgota Si Jesús se deja guiar De lo que Pedro dijo Del sentimiento Pues Jesús no muere Y ahora Jesús le dice En un término Quítate delante de mí Satanás Esta palabra es Vuelve a tu lugar De donde tú estabas ¿Y dónde era que estaba Pedro? Pedro no estaba alante Pedro estaba atrás El que estaba alante Era Jesús Lo que Jesús le está diciendo A Pedro es Vuelve al lugar Donde yo te posicioné No te pongas alante El propósito es que tú te quedes detrás de mí Porque el que va alante soy yo Para alguien que atrape eso Por favor Todo el que se te ponga alante Dile quítate de en medio Ponte de pie Ponte de pie Dile quítate de en medio Amaceta yo Soma na ma na ma haya Hay alguien aquí Que vente a niveles superiores Hay alguien aquí Que vente a niveles superiores Siento que el vio De los cielos Se está moviendo Siento que el vio De los cielos Está haciendo algo Alguien ganaba La gloria de papá Todo aquel Que quiera Que falte la carga No se lo permita Todo aquel Que te critique Todo aquel Que vente a callar Y le sigue hablando Sigue diciendo Que tú me estás levantando Tú me estás promocionando Sana ma coya Alguien que no ve la cleve de papá Hay una unción Que se va a meter por ahí Hay una gloria Que se va a meter por ahí Agárrate de la mano de alguien Agárrate de la mano Amado Senta yo Sonopano Se va a meter la gloria Se va a meter un fuego Se va a meter un fuego Se está metiendo mitad Un guitarra esplendor Se está metiendo mitad Agárrate de la mano Con el que está a tu lado Ya yo termine Lanzo manando Todo el que se te puso adelante Que vuelva a su lugar Todo aquel Que se puso adelante Que vuelva a su lugar Porque el que te puso adelante Fue Dios Siento ministerios Que estaban atrás Diga conmigo Dios lo pone adelante Diga conmigo Dios lo pone adelante Alaba si puede Que está ahora Hay gente aquí Que lo que tienen adentro Se le va a sacudir Ahora Yo quiero que tú Te agarres fuerte Con el que está a tu lado Porque hay un rompimiento Este miércoles de transición Vino para transicionar Los ministerios Vino para transicionar La gente Vino para levantar Al que está muerto Por eso que si le digo Quítate delante de mí Yo quiero que ahí Yo quiero que ahí Donde tú estás Agarrado de la mano Con el que está a tu lado Tú haga como que va caminando Aunque no te mueva Porque yo creo que hay Hay una expansión En esta noche Hay algo que se va a alterar Vamos Haga como que usted va caminando Y mientras tú vas caminando Con los ojos cerrados Va diciendo Diablo Quítate de adelante Porque voy de camino Al propósito Dile demonio Quítate de en medio Porque voy de Mira, mira, mira Vamos camina Camina Se está metiendo el fuego Mueve tus pies Mueve tus pies Sacó 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 Está cayendo el poder de Dios Por allá atrás Alguien que agabe Alguien que amore Dile a Dios Como el que se te puso adelante Que se sacude y se mueva La Biblia dice Que cuando acá salió corriendo La mano de Jehová Vino sobre Elía Y dice que lo tomó Y lo puso delante de acá Y acá tuvo que comerse El polvo de los zapatos de Elía Este es el tiempo Que se activa Para los profetas de esta casa Este es el tiempo Que se activa Para los profetas De este lugar Hoy Siento que van a ponerse Alante Todo el que se te fue Alante Déjalo que se vaya Porque la mano De Dios Te va a agarrar Y te va a poner Alante Deben volver Alguien que atrape Esa palabra Hay gente que no están aquí Francia Siento profetas Que lo están elevando Ahora Lo están elevando Ahora En el nombre de Jesús Declaro que Dios Declaro que Dios Te saca de atrás Y te pone alante En el nombre de Jesús Levante su mano Y dele gracia a Dios Dele gracia a Dios Dele gracia a Dios Dele gracia a Dios Aleluya Los cielos cuentan tu gloria Y el firmamento anuncia Aleluya Dele gracia a Dios Dele gracia a Dios